¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4 para un nuevo reto, el cual me lo ha propuesto Rodolfo Macías y que dice lo siguiente, juega este reto con Nadal y Federer en dobles en experto, los dos y vos elígete a Tomic y juega con Babrinca de compañero. Así que vamos a ello, vamos a elegirlos individualmente, ya empiezo mal, partido de dobles y vamos con entonces, nuestra pareja sería Babrinca y nosotros seríamos Tomic, que se supone que es como muy malo. Vamos a ponerle equipación nueva de Tomic, vamos a ponerle también la nueva de Babrinca, sí, ¿por qué no? Luego, contrarios, pues hemos hablado de Federer para volear y Nadal para que pueda pillar todas. ¡Qué graciosos que son! Vale, vamos a poner esta naranja y Federer también así en azulito, normal y corriente. Voy a elegir todo experto, ok. Menos mal que no me han dicho que Babrinca lo pongan muy fácil, porque si no ya sería un reto casi imposible, ¿no? En fin, vamos a ver si gano. Yo dudo bastante ganar, pero al menos lo voy a intentar. Voy a irme al Use Open, que me gusta bastante y vamos a elegir, sí, creo que 6 juegos por set. Creo, ¿no? Podría dividirlo en 2 sets y 3 juegos, pero no. Yo lo voy a dejar así, así podemos sacar todos tranquilamente y demás. No sé, yo lo veo mejor así. Si fuera un partido individual, quizás sí lo partía en 2 sets, pero al ser dobles, creo que mejor así. Igual me revientan con un 6-1 o más, pero ya veremos, ya veremos. Madre mía. A ver qué tal. Bien, pues vamos a ello. Un set de 6 juegos. Y a ver qué tal voleamos. Miedo me da. Bastante, de hecho. Por cierto, hoy empieza ya por fin el Use Open. Hay partidos interesantes. Por ejemplo, el de Sissipass. Algún otro como el de Koric. También el de Speret. Puede ser interesante. Puede que pierda Speret perfectamente. Así que, en fin, no lo voy a poder ver. De momento, empezamos bien con el saque. Sí, señor. Buena, Tommy. Muy buena. Vale, perfecto. Vale. Pero, hijo mío, va a brincar, cojones. A Nadal. Mira que lo había ya movido, tío. Nada, fuera. Me cago en Panini. No, lo siguiente. A ver, voy a hacer una cosita y es que voy a bajar lo que vendría siendo. No, lo voy a dejar tal cual. Da igual. Tomáis. Vale. Súper importante ganar el saque, por supuesto. Así que, vamos a ello. Igual debería subir. Pero bueno, si hacemos 2-6 así tan, tan cómodo, tampoco hace falta subir. Bien, bien, bien. Buena, 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 buena. Menos mal. Creía que había entrado y todo, ¿eh? Creía que había entrado, chaval. Qué mal rollo. Toma el listadito. Sí, señor. Bueno, le he dicho, voy a sacar esta del listado que no se lo esperá. Pues toma. Va, está bien. Empezamos. He empezado bastante fuerte, ¿eh? La verdad. Y no juego desde el último vídeo que subí. Así que... Nadal, tío. Que eres tonto. O sea, Nadal no va a brincar, me refiero. Pero buena, va a brincar. Buena. Lo que digo, ¿por qué se la echa a Nadal? Así del tirón. Vale, yo intento... Estoy intentando abrir huecos, por supuesto. Venga, métete, métete. Fuera, claro que fuera, tío. No, nada, en fin. Va, brinca, cojones. Métete. Faltaría aquí como en el VirtuaTenis. Algún botón. Estoy poniendo muy tenso. Muy tenso. Va, brinca, cojones. Fabiola. Pilla todas, Nadal. Todas. Buenísima, buenísima. Vale, bien, 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 bien. Aguantamos, aguantamos. Para allá que va. Y... Ahí está. Bien, sí, señor. Muy bien, muy bien. Madre mía, qué nervioso. Esto va a durar, ¿eh? Este vídeo va a durar un poquito, creo yo. Creo yo. Vale, vale. Tranquilidad. Me va lento, eh... Tomic o es que es así de... Y yo me va, me va como raro. Tomic. Vale, buena. Buena. Menos mal que nos ha metido Nadal. No veo a Tomic con el micro. Va, brinca. Increíble. Increíble. Eh... Estaba... Voy a tener que alejar un poquito la cámara, amigos. Porque es que no veo dónde estoy. Y mi muñeco como que no se mueve bien. Es que... Es que vamos. A ver. Ayuda del juego, ¿no? Sería opción, ¿no? Imagino TV cercana. Pues vamos a poner televisiva, lejana. Ponemos televisiva. Tampoco quiero que sea muy lejana, ¿no? Pero madre mía, tú. A ver. Si me hacen un paralelo, igual pillo, ¿no? Pero el tema es... Ahí está. El tema es bolear bien en el centro y todo el rollo, ¿no? Punto de break. Ojo importantísimo. Eh, lol, lol. Que se me ha ido la maldita olla. Que se me ha ido la... Se me ha ido la maldita olla. Que creía que estaba yo en la derecha, tío. Venga, a tu casa, tonto. Vale, perfecto. Otra oportunidad. Pablo, eh... Estate atento. Vale, buena. No te camp... Bueno, da igual. Vale, buena. 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 ¿Qué cojones? Babrinka empanado, tío. Esa era tuya. Ibas de derecha. Ibas de derecha. Madre mía, empanamiento total de Babrinka. Tuya, tuya, tuya. Ahí, ahí, ahí. Nada, que va... Buena, buena, buena. Así me gusta. Tuya. Eso. Revienta, revienta, ahí. Ahí está. ¿Lo ves? Cuando nos hablamos, Babrinka, tú y yo, somos la leche. Así me gusta. Pero eso sí, el punto lo he metido yo, ¿eh? Como todos. Topicado. A ver, Babrinka, compañero. Me pones un poquito nerviosito. Abrimos. Al centro. Y angulito. ¡Oh, oh, oh! Sí, señor, ¿eh? Madre mía, increíble como estoy. Increíble como estoy. Venga, va. Demasiado fácil lo estoy viendo. De momento 2-0. Increíble, la verdad. Venga, a tu casa. Vamos a por el siguiente puntillo. Buena, Babrinka. Bien, ¿eh? Bien ahí. Venga, el segundo. Vale. No me lo creo. Bueno, bueno, bueno. Está demasiado pegado a la red. La culpa es de Babrinka, tío. Por ahí. Y... Buena, Babrinka. Ahí está. Así me gusta. Espabilado. Otra vez lo intento y... Revienta, revienta al centro. He dicho al centro. Eso, bueno, bueno, bueno. Me he hecho caso. Me diría que al final... Uy, qué mal. Qué mal también. A ver si somos capaces de bolear un poquito mejor. ¿Va a llegar? No llega. Bien, perfecto. Ahí profundita está bastante igual. A ver si soy capaz de bolear un poquito más fuerte. Pero bueno. Ahí. Qué buen ángulo, ¿no? Eh, que estoy atento. Tú ya va a brincar. Buena. Sí me gusta. ¡Oh! Buenísima, chaval. Una buena que has hecho en tu vida. Venga, va, va, va. 3-0. Menos mal que le aviso, ¿eh? Si no le digo yo a avisar... Está claro que no la pilla. Y se ha jugado ahí el punto... Vale, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Buena. ¿Otra vez? Ahí lo tenemos. Sí, señor. Pensando. Vamos a ver. Este la corta. La corta. Vale. Un poquito mejor. No sé por qué. No llego a ver bien la bola. A ver, a ver, a ver. ¡Eh, eh, eh! Pero, ¿qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? No me he esperado en la volea de Federer. Pero para nada, ¿eh? Me lo he esperado. Toma. A que tú no te esperas eso, crack. Venga. Recupera el punto. Si es que cuando yo estoy en la red... Soy imbatible. Me está poniendo muy nervioso el amigo... Nadal. Buenísima. Buenísima. Y yo, déjame ya en paz. Además, es el mamón profundo, tío. Y a ver, va, brinca. ¿Tú por qué no cubres el centro? ¿Eres un normal o qué pasa? Madre mía, chaval. ¿Cómo se nota ahí que es zurdo nadar, eh? ¿Cómo se nota? Madre mía, qué incomodidad. La verdad. ¿Iba afuera? Iba afuera la mía y la ha dado, ¿no? Me parece a mí que sí. Lo que pasa que... Que hemos perdido ahí el punto bastante importante. Vamos a subir, amigos. Vale. Menos mal que la he pillado yo. Porque tú, va, brinca. No la pillabas ni de coña. Buena ahí. Venga. Buena ahí. Ahí está. Como yo te enseño. Muy bien. Aunque era mí, ¿eh? Pero, en fin. Ahí va a rematar yo. Es que eres tonto, va, brinca. Eres un normal. Se la echas otra vez a él y por arriba. Tío, no aprendes, ¿eh? No aprendes, colega. Buena. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? Así va, brinca, tío. Creando espacios, hombre. Hombre, por favor. Nada. Insiste. Es que eres tonto. Es que... Es que quieres perder, va, brinca. Es que... Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Mira cómo abre espacio, amigos. No sé, al final... Eh, eh, eh. O sea, es que es tontísimo. Va, brinca, es que es tontísimo. ¿Teníais el punto ganado? Pues nada. Tío, tienes a la derecha... Un maldito buen golpe que hacer a tomar por culo. Ya está. Me he cansado, tío. Me he cansado. Joder, es que no se puede con ma brinca, tío. Tenía ahí posibilidades. Pues nada. Imbécil que es. ¡Bien! ¡Buena, tío! Gracias a mi sabio, por supuesto. O si no... Subimos y... Boleamos y terminamos. No, ven. A ver, a mí. ¡Ay, Tommy! ¡Ay, Tommy! Los reflejitos que tienes, Tommy. ¿A dónde vas? Brinca de los cojones. Que me pone nervoso. ¡Buena! Venga, insistimos a Federer. A ver, si digo insistimos a Federer... ¡Cojones! ¡Ahí, buena! ¡Bien! ¡Uf! Vale, casi. Vale, revienta ahí. No revientes. Vale, buena. Vale, bien, 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 bien. Ahí está. Vale, quería que llegaba Nadal, pero no ha llegado. Sí, señor. Ahí está. Fácil. Muy bien, pues. Vamos 4-1. Bastante. Guay. Yo va a brincar, tío. ¿No ves que yo soy un fantasma que me traspasa las bolas? ¿Has algo? Madre mía, que no vaya por ahí, se es flipante. Venga, hombre. Va. Que una doble falta. Bueno, casi doble falta. Vale, bien. Buena. Joder, qué buena. Federer. O sea, me la he comido yo, eh. O sea, me la he comido yo. Y esa se la ha comido yo. Y yo va a brincar, tío. Pero, pero, ¿qué coño haces? ¿De verdad? ¿En serio? Venga, vámonos. Que lo sepa, va a brincar que este lo ha perdido él, vamos. Lo ha perdido él. A ver cómo saca. Menos mal. Menos mal que yo soy el puto amo boleando. Venga, va. Qué lástima esa bolea, eh. Ay, me ha llegado a pasar otra vez, amigo. Vale, mía, 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 mía. Tuya, buena, 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 buena. Mía, 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 mía. Igual debería haberla apretado un poquito más, pero con esa será suficiente. Buscando hueco, como siempre. Vámonos. Venga, otro día, eh. Mía. Ahí está, sí, señor. Venga, 40 nada. Venga. Tuya, 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 tuya. Al centro, coño. Tienes el centro ahí, mamón. Esa es. A ver, tú a tu sitio. Tío, eh, Babrinka, tío. Estás amamonao. Tú a tu sitio. ¿No ves que estoy yo cubriendo ahí la derecha? Céntrate de la izquierda, tío. Ay, señor. Venga, a tu casa. Ya está. ¿Has aprendido, Babrinka, tío? ¿Cómo se bolea? Pues a ver si aprendemos. Que luego te va a tocar a ti. Y ahí, madre mía. Gran resto, eh. Babrinka, gran resto. Increíble. ¡Uf! Venga, métete ahí. Nada, que subo yo, eh. Subo, subo. Subo, claro. Imposible. Y no, fallo mío, fallo mío. Me voy. Estoy por irme atrás, tío. Porque es que se la pasa otra vez al loco este de Federer. Me la has quitado, mamón. Al centro. Toma, ¿dónde iban a nadar? Que subías, ¿no? Que subías, me has dicho. ¿Lo ves? A ver si aprende algo, Babrinka, tío. Venga, al centro. Y para allá que va. Toma, mierda. A ver, Babrinka, vete a tomar por culo un poquito. Bueno, bueno. ¡Oh! Vaya reto. No te lo crees ni tú, amigo. No te lo crees ni tú. Pero bueno. Mira, Babrinka. Pa' un lado, pa' otro. Pa' variarlos. Como yo te he enseñado. Sí, señor. Y me muestran a mí. Pues claro, porque he sido el protagonista. Normal. Vale. Mía, 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 mía. Vámonos. Vámonos. Así se mete uno, Babrinka. Así se mete uno, chaval. Con decisión. Con decisión, chaval. Punto de partido. Esto hay que hacerlo. Bueno, no muy bonito, ¿eh? Buena, Babrinka. Qué hijo de puta. Que se ha llevado el punto de partido el mamón. No has hecho una mierda. Y se lleva el punto. ¿Será mamón? ¿Será mamón? No has hecho una mierda. Entró el partido y se lleva el punto. Estaba yo pensando. Venga, le hago una dejada. Luego un globo. Luego no sé qué. Pues no. Se mete ahí, Babrinka, por la cara. Y encima se muestra su punto ganador, tío. Bueno. La anterior. El de la red. Anda, anda, chaval. No, y encima se le muestra a él como el puto amo. Venga, hombre, a cagar. En fin, espero que os haya gustado este retito. Bastante fácil. La verdad que, no sé. Recordaba los dobles imposibles. ¿Será que la combinación fedal, pues como que no es muy buena? Igual habría que probar con dos boleadores buenos. No sé, Rafter y Becker, por ejemplo. Que así también sacan guay. Y no sé. La verdad que bastante fácil el partido. Como digo. Muchísimas gracias por poner los retos. Y muchísimas gracias por ver el partido. Por supuesto. Comentar, compartir el vídeo y estar suscrito al canal. Pronto se van a venir nuevos vídeos de tenis muy importantes que he apuntado, por cierto, esta mañana. Que tengo ahí para sacar. Vídeos importantes de, bueno, de cositas más editadas y potentes. Así que, nada. Tengo ganitas. También pronto se van a venir vídeos con nueva info del tenis world tour. Así que, nada. Simplemente eso. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.